¡Jejeje! 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 ¡Citaboo! ¡Diez! Estaban diez en la cama pero uno dijo ¡A rodar! ¡A rodar! Los gatitos rodaron y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama pero uno dijo A rodar, a rodar Los gatitos rodaron y uno se cayó Ocho Estaban ocho en la cama pero uno dijo A rodar, a rodar Los gatitos rodaron y uno se cayó Siete Estaban siete en la cama pero uno dijo A rodar, a rodar Los gatitos rodaron y uno se cayó Seis Estaban seis en la cama pero uno dijo A rodar, a rodar Los gatitos rodaron y uno se cayó Cinco Estaban cinco en la cama pero uno dijo A rodar, a rodar Los gatitos rodaron y uno se cayó Cuatro Estaban cuatro en la cama pero uno dijo A rodar, a rodar Los gatitos rodaron y uno se cayó Tres Estaban tres en la cama pero uno dijo A rodar, a rodar Los gatitos rodaron y uno se cayó Dos Estaban dos en la cama pero uno dijo A rodar, a rodar Los gatitos rodaron y uno se cayó Uno Estaban dos en la cama y el gatito dijo ¿Dónde están mis amigos? ¡Aquí estamos! Diez gatitos a dormir Si quieres ver más videos de Chitabu No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal